¿Ok? No esperaba mucho de esta película y terminó dando más de lo que podía esperar. Toy Story 4 demostró que Pixar aún tiene el toque que lo caracterizaba en sus primeros años. Pero bueno, es momento de hablar sobre ello y disipar algunas dudas. Por cierto, esta cinta tiene spoilers, no me voy a responsabilizar si se saltaron esta advertencia. Yo solo cumplo con avisar. Toy Story 4 sigue las aventuras de Woody y compañía unos años después de haber sido acogidos por Bonnie a petición de Andy. En esta ocasión la pandilla tiene un nuevo problema. Bonnie ha creado a un amigo al cual llamará Forky, el cual no conoce su propósito ni es consciente de que ahora es un juguete. Un día, él se pierde y es deber de Woody encontrarlo y evitar que Bonnie se sienta mal por perder a su amiguito. En el camino, Woody se encontrará con distintos problemas y se topará con Betty, un viejo amor. Para hablar del lado bueno de la cinta, es mejor hablarles del contexto de la misma. Las dos entregas de Toy Story salieron en un momento donde Pixar estaba fresca en ideas y la competencia era nula. La tercera entrega sale en un momento de transición donde Pixar entraba a la década del 2010. Y qué mejor forma de hacerlo que despidiendo a la franquicia con la cual inició el fenómeno de la animación por computadora. Ahora, ¿en qué momento llega Toy Story 4? Pues en uno donde Pixar está dudando mucho, gracias a fracasos y éxitos relativos. En uno donde ya existen los universos cinematográficos y donde la animación por computadora y el 3D son cosa del ayer. Pixar es consciente de ello y por eso es que se empeñó en darnos una buena historia, un buen desarrollo de personajes y un buen recuerdo de por qué amamos a Toy Story. En esta historia, Woody es el protagonista absoluto. Él es el personaje icónico en toda la franquicia y aquí debe decidir en ser un juguete olvidado o ser un juguete libre. Uno que pueda vivir por primera vez sin tener que depender de un niño. Pero la elección no será sencilla y la historia le pone pruebas. Su lealtad hacia Bonnie y la llegada de Betty, quien ahora se llama Bo Bip. Bueno, ese es su nombre original. Betty fue un nombre hecho para simpatizar, nada más. Pero Bo Bip no es la misma que en las cintas anteriores. Es más dinámica, más vertiginosa y muy decidida en ser un juguete libre. Y otro problema, muy aparte de los que ya mencioné, es la llegada de Forky, ya que al ser el mejor amigo de Bonnie, Woody decide dar todo de sí mismo para enseñarle a Forky el por qué debe seguir al lado de Bonnie. Y bueno, lo mejor de Forky es que no es tan tonto como lo esperábamos por los trailers. Es mucho mejor que Olaf, y eso ya es decir mucho. La historia repite la fórmula de juguetes perdidos, pero sigue innovándola. En la primera, es la fórmula pura. En la segunda, es la fórmula más la duda de que si Andy seguirá amando a sus juguetes o no. En la tercera, es la fórmula más el hecho de saber que Andy tomará una decisión sobre sus juguetes, ya que él ya es un adulto. Y en esta ocasión, es la misma fórmula más una nueva duda. ¿Está mal ser un juguete leal a un niño en lugar de ser un juguete libre? No diré más para no arruinarles la experiencia. Eso sí, destaco la animación de Pixar, la banda sonora, los ambientes y la comedia. Que dicho sea de paso, es natural y muy entretenida. Otro punto a destacar, es la química entre Woody y Bo Beep. Esta es una de esas pocas películas donde el romance está bien equilibrado con la comedia. Y en una película infantil, eso es un mérito más que suficiente. Especialmente porque esta película no es tan predecible, ni cae en los clichés ya conocidos del romance. Bueno, ya dije mucho sobre el lado bueno. Ahora le toca al lado malo. Y sí, Toy Story 4 tiene un lado malo. En la cinta, hay muchos personajes icónicos. Pero no todos tienen tiempo en pantalla, ni la misma evolución vista en Woody, Bo Beep, Forky y entre otros personajes. Es más, ni siquiera pueden durar más de 10 minutos. Pero, esto es entendible porque como ya dije, la cinta usa la misma fórmula y trata de complementarla con el problema de Woody. Sin embargo, como son personajes queridos por el público, es increíble que no tengan un desarrollo considerable. Tampoco una participación recordable. Lo mismo aplica para algunos nuevos elementos. De los nuevos elementos, solo Bo Beep, Ducky, Bonnie y Forky tienen un desarrollo oportuno y efectivo para empatizar con la gente. Al menos a mi parecer. Personajes como John Wick en forma de Duke Caboom o Gabby Gabby son desaprovechados. Especialmente Gabby Gabby, se supone que ella es la villana en esta cinta. O al menos se dieron indicios de ello. Su motivación y desarrollo lo aseguraban. Pero se queda corta. Y bueno, eso es un problema enorme para una franquicia que nos dio villanos de todo tipo. Por parte de Duke Caboom, siento que pudo dar para más, o tener más minutos en pantalla que personajes como Buzz o Woody. Y no lo digo solo por el hecho de ser interpretado por John Wick. Pero al igual que Gabby, este personaje se queda corto. Aunque en ambos casos hay momentos destacables. La comedia es justificada, sí, pero a un costo enorme. Y es el de ver a un Buzz Lightyear medio bobo. Es como si él fuera el Thor de Toy Story. Solo que no es gordo. Fuera de eso, la cinta tiene muchos aspectos a favor. No hay nada que desprestigiarle. Quisiera decir que el final es malo por dejar la puerta abierta a una secuela. Ya que eso parece. No obstante, analizándolo más a profundidad, podremos ver que no. Woody ya tomó una decisión. Y es el de estar al lado de Bobeep y otros juguetes como individuos libres, sin estar sujetos al temor de ser abandonados. Sus amigos comprendieron dicha decisión. Y quien más lo notaba, era Buzz. Así que esos memes de que Woody prefirió atributos femeninos en lugar de sus amigos, son simple joda. Nada más. Ya supérenlo, por favor. Eso sí, si mal no me equivoco, se tiene planeada una serie de Forky para Disney+. Ya veremos cómo les va, y sinceramente espero no ver a Woody allí, ya que su desarrollo está más que finiquitado. Toy Story 4 es una cinta que busca su lugar en una nueva generación y busca dejar una huella en aquella generación que la vio crecer en personajes y momentos tiernos. Aunque claro, ya lo había hecho con sus películas anteriores. Del 1 al 10, esta cinta se gana un 10. Sí, sé que hay cosas negativas, pero estas apenas y le afectan. Se puede decir que esta película marca el fin de una era para Pixar, quien anunció que ya no hará secuelas de sus clásicos, y que ahora se enfocará en nuevas historias. Espero que esta cinta también marque el inicio de algo intenso, en aquella industria que nos regaló lindas experiencias. Listo chicos, eso sería todo por mi parte. Vaya, hacía tiempo que no hacía una crítica con calificación perfecta. Bueno, déjenme en los comentarios sus opiniones sobre esta cinta. Si el video les gustó, no olviden suscribirse, likearlo y compartirlo. Visítenos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.